Gallegos De nombre Gallegos Junta dinero y parece un doctor Gallegos Cabeza de hormigas Junta fatigas en el corazón Por lo mar abajo hay una troita de pez Corre que te chove, que en la poidera coyer Que en la poidera coyer, que en la poidera coyer Por lo mar abajo hay una troita de pez Gallegos Gallegos Cachila y sombrero Sos extranjero, tanto como yo Manolo No te sientas solo Sudas un modo Tu mil de sudor Tua nai no no ten e teu pai non che o da E de donde che sai e do trai la 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 E do trai la la la, e do trai la 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 Tua nai no no ten e teu pai non che o da Gallegos Gallegos Duro compañero No hay bolichero Que cante mejor Las rías Que amor Rosalía Cantan foliadas Si son para vos Por lo mar abajo hay una troita de pez Corre que te chove, que en la poidera coyer Que en la poidera coyer, que en la poidera coyer Por lo mar abajo hay una troita de pez Corre que te chove, que en la poidera coyer Que en la poidera coyer, que en la poidera coyer Por lo mar abajo hay una troita de pez Corre que te chove, que en la poidera coyer Por lo mar abajo hay Corre que te chove, que en la poidera coyer Por lo mar abajo hay una troita de pez Corre que te chove, que en la poidera coyer Corre que te chove, que en la poidera coyer ¡Gracias!